Esta nueva gestión quiso pensar y apuntar a los juegos para personas con discapacidad específicamente y puso la responsabilidad en esta subgerencia. Así que escribimos el proyecto de estos juegos chubutenses para personas con discapacidad que es la primera vez en la historia de Chubut que los deportistas con discapacidad tienen unos juegos que nos identifican como provincia. Decidimos convocar a la mayor cantidad de edades, entonces los juegos son entre los 11 años y los 25 años de edad donde por ahí las personas ya están fuera de la educación formal pero siguen trabajando en distintos proyectos, ONG, clubes, asociaciones y convocarlos a la actividad deportiva de atletismo, natación, vasca en silla, tenis de mesa y tiro con arco y bocha para parálisis cerebral. Tratar de abarcar un número grande de deportes porque no todas las personas con discapacidad hacen los mismos deportes y convocarlos a este proyecto que para nosotros es un desafío y para las personas con discapacidad y su familia también. Los juegos comienzan a fines de agosto y terminan alrededor del 20 de octubre. Las inscripciones se hacen a través de la página web nuestra y a través del Ministerio de Educación y de los municipios porque es un trabajo en conjunto. Cada deporte tiene su reglamento y acá es donde hablamos de lo que es adaptado, si lo adaptado es inclusivo o no inclusivo que es como que la provincia apuesta al paradigma de la inclusión a veces dicen no es inclusivo. En realidad la idea de Chubú Deporte es incluir a las personas con discapacidad ¿dónde los incluimos? En los deportes que ellos eligen hacer. Convengamos que un niño de 10 años de edad quiere hacer atletismo y quiere competir no puede competir en silla de ruedas contra un niño que está parado. Entonces esto es igualdad de posibilidades, esto es el deporte adaptado. Poder adaptar reglas, infraestructura y técnicas para que la persona con discapacidad o con disfunción compita con otros que tienen su misma disfunción. Entonces es inclusivo porque se incluyen dentro del deporte porque todas las personas quieren hacer deporte y actividad deportiva. La idea es que lo hagan en igualdad de posibilidades.